Bueno muchachos continuamos donde lo dejamos en el episodio pasado en el que estamos en la nave esta Y bueno vamos ahora a continuar con la misión, nos dice que podemos A ver, esta no es como nuestra base, así de verdad, aquí hay cositas, vamos a venirnos aquí Vamos a colocar un punto de ruta aquí, dale Aquí es donde podemos descansar un ratito, hacer carreras y cosas por el cielo o ir a la misión Por ejemplo aquí te puedo entrar ahí Aquí que puedo hacer ¿Dónde estoy? Estoy yéndome para allá, no, tengo que continuar Por aquí BB8, tengo que llegar al convertidor de energía, ¿puedes abrir el manparo? Sí Perfecto Wow ¿A qué huele? Oh no, el tanque de propulsión debe de tener pérdidas, el gas es tóxico, no respires Hay un respirador en la pared trasera, ahí, ¿puedes alcanzarlo con el Garfio Finn? Vale Vamos Vale, buscaré los controles del respiradero Hmm A ver... Absorbe el gas, absorbe el gas, absorbe el gas... Bien. El ciclador automático está atascado, tendré que usar el manual. Venga, hágalo. Hágalo usted misma. Ah, muy bien. Estamos listos. ¿Ahora aquí? Perfecto. Perfecto. Venga. What? No puedo. Tiene que ser otro el que venga aquí. No. No. Moneditas. Y más moneditas. Continúa la historia, obviamente. Capítulo 4. El Eravana. Después de robar un carguero coreliano IT, Finn, Rey y BB-8 evadan a la primera orden y escapan de Jakku. Solo... Paran... Para escapar... No. Para hacer reparaciones de emergencia en su vehículo averiado. Después de hacer un trato con Finn, BB-8 revela la ubicación de la base de la resistencia. Está en el sistema... Y LENIUM. Con esta información, el éxito está al alcance. Y LENIUM. ¡Vamos! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T... No es buena señora Nos han bloqueado Los controles están anulados ¿Ves algo? ¡Fuera! ¡Oh no! Oh, nos están comiendo Chuy Estamos en casa ¿Y los demás? ¿Y el piloto? Yo soy el piloto ¿Tú? Se lo robé a Ankar Platt Se lo robó a los Irving Que se lo robaron a Duquesne Que me lo robó a mí Dile que Han Solo acaba de recuperar El halcón milenario para siempre ¿Es el halcón milenario? ¿Eres Han Solo? ¡Ja, ja! ¡Sí! Este droide tiene que llegar A la base de la resistencia enseguida Lleva un mapa que conduce Hasta Luke Skywalker No me digas que un rastar anda suelto ¡No estás cogiendo rastars! ¡Ja! Genial La banda mortal Guaviana Han debido seguirnos Desde Nantun ¡Chuaga! ¡Ve bajo la cubierta Hasta que te lo diga Ni se te ocurra Coger el halcón ¿Y BB-8? Se queda conmigo Cuando me libre de ellos Podréis recuperarlo Y seguir camino ¡Guao! ¡Tan Solo! Estás muerto ¡Vala Tik! ¿Cuál es el problema? El problema es que te prestamos 50 mil por este trabajo ¿Crees que cazar rastars es barato? Además, Kanji Club Quiere su inversión de vuelta Jamás hice un trato Con el Kanji Club ¡Eso díselo a Kanji Club! ¡Ven en la marisa rinda! Esa unidad, bebé La primera orden Busca una igualita Y a dos fugitivos Espera, espera Si cerramos las puertas De ese pasillo Podemos atrapar A las dos bandas ¿O no? ¿No? ¿Qué? Fusiones equivocadas ¡Sí! ¡Sí! Han Solo El alcohol no está lejos Solo unos pasillos más allá Perfecto ¡Dios mío! Cuanta monedita Y por dos Van encima Un momento Déjame ver Hay que asegurarse De que no tienen nada peligroso Nah Solo antigüedades De valor incalculable Y dinero falso Vuelalo Pueden Pulsar y mantener capa Para lanzar objetos De Lego plateados Mmm Perfecto Sí, lo sé Nos han encontrado Uno más Nada Estamos atrapados Como no nos ayuden No saldremos de aquí Espero que tus amigos Sigan vivos Parece que hay lucha Ahí arriba Sí, sí, sí Tienen a BB-8 Una fuga de gas Cuidado Es tóxico Y quizá inflamable Imposiblemente corrosivo Huele fatal ¿Algo más? No pasa nada Tengo el respirador Aunque no se me dé nada Contra esas otras cosas No hay problema No hay problema No No, aquí no puedo Ahí te voy a venir Con la ágil Esta Oh 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 Ay no No puedo venir Este no puede pasar Todavía Venga 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 Perfecto Me da igual el como Me alegro igualmente Si no quieres acabar Como aperitivo De un rastar Te sugiero Que espabiles Si Están bien Vamos a darles Algo en que pensar Pero puta madre Alcanzo a tirar la bomba Bien Bien Vamos Perfecto Creo que hoy no habrá que alimentar a los rastars Ya se alimentar a los rastars Ya se alimentaron Compañero No, no Estas cosas de porquería Loco Perfecto Perfecto Venga Venga pa' acá Chiquitín Habrá saltado el fusible Y no podemos llegar al interruptor Tú sí puedes Chiquitín Tú sí puedes Muévete para controlar el cursor Y pulsa H Para interactuar con la máquina Tengo que ir haciendo esto Amigo Amigo Nice Nice Good job Estos objetos requieren para activarlos Requieren un fusil Y aquí lo tenemos ¿Pero no quiero ir a la izquierda? Ah, a la izquierda de ellos No, no lo pesqué Puta madre NP, NP ¡Que lo suelte, loco! ¡Que lo suelte, loco! Tranqui, lo estoy haciendo Espérate, Shubaka puede venir acá, ¿o no? Ay, no, pero todavía no Izquierda, al frente y derecha No, pero yo quiero el de... El de la izquierda primero, a ver No, no, no... Y ahora el de al frente No Y ahora, y ahora, este No le caemos nada bien, ¿verdad? Bueno, eso es culpa mía Al menos en parte Perfecto Vamos a tener que hacerlo por las malas entonces Dale, pon el tentáculo ahí Y ahora este Ahora sí Perfecto Gracias, ¿podemos salir de la nave ya? Sí, por aquí ¿Por dónde dijo? Vamos Por aquí ¿Seguro? ¡Coged el droide! Esto me da mala espina ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, chuaquita, loco! La patita Los blasters no son Habrá que construir un arma más grande ¿Pero a quién se le ocurre transportar raptas? Sí, bueno Creo que hemos aprendido la lección Serán hijos de puta Esta sube, creo Ah, no, no Sube What, ni siquiera lo había visto ese Eh, son explosivos A ver, tú Un lucky Uy, sigue vivo el hijo Eso no le ha gustado ¿Hay alguno más? Soy contrabandista ¿Tú qué crees? Hay un panel de control de traslado ahí arriba A ver, el de la izquierda primero Venga, chiquitín Perfecto, chiquitín Pero no puedo venir acá No, no, no No mira que hay otro vale, no lo tengo que traer al chiquitín vamos perfecto mira ahí está el otro 3-3 es y ahora ah amigo aquí tengo que leer pero esto que lo que es, no lo sé, pero tengo que leer acá y aquí tengo que venir con chubakita perfecto que soy contrabandista va izquierda, derecha y a centro vamos a ver la de la izquierda parece que no pasa nada la del centro ha cambiado la luz de esto creo que ahora será el amarillo ah, era según la luz de esto ahí está ok, 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 ok easy peasy espérate que aquí puedo pasar no pero es que yo quiero pasar con este aquí sí pues quieres usar al otro en serio qué te pasa en la mente pero loco ahí está al fin y encima está bugeado ¿saben? ese bugea vale ay, Dios mío me va a salir cana droide cangrejo interesante no hay otro riel de traslado de carga ahí arriba si conseguís que se monta cargas funcione perfecto ¡ay, Dios mío! perfecto ¡ay, Dios mío! deprisa construye construye apunta a las partes blandas como el cuerpo moneditas moneditas para mí moneditas para mí ay, no perdón chuvaca mira, mira acá hay algo vamos vamos deprisa quizás tengo que venir con este a ver no, no puedo pasar tú, cierra la puerta tú, ocúpate de Chuy vigila la propulsión salimos a velocidad luz Chuy a velocidad luz agarraos agarraos bien atrás vamos a desaparecer pum informen a la primera orden de que Han solo tiene el droide que quieren y está a bordo del halcón milenario el tren pronto estará en manos de la resistencia y los conducirá al último Jedi si Skoy Walker vuelve se alzarán nuevos Jedi líder supremo, asumo la responsabilidad por... ¡General! ¿Lole? ese gigante debemos cambiar nuestra estrategia el arma está lista creo que ha llegado el momento de usarla destruiremos el gobierno que apoya a la resistencia la república sin la protección de sus amigos la resistencia será vulnerable y podremos detenerles antes de que lleguen a Skywalker adelante supervisa los preparativos ha habido un despertar lo has sentido sí hay algo más el droide que buscamos está a bordo del halcón milenario en manos de tu padre Han solo no siento nada por él ya veremos ya veremos el hermano nivel completado logramos el Jedi auténtico ¿no? creo que no creo que no lo logramos a ver no el saqueador guadiano el erebano saqueador guadiano esas son las naves y acá son los personajes bueno muchachos Chewbacca herido Han Solo bueno muchachos aquí dejamos el episodio del día de hoy espero que les haya gustado ya en el siguiente continuaremos con la historia vamos a ir cada episodio va a ser de un capítulo de historia así que está más o menos en el tiempo correcto entre 30 a 40 minutos por ahí así que bien espero que les haya gustado y saben que pueden darle like comentar compartir siempre se agradece y nos vemos en el siguiente un abrazo y chau chau